Te puedo romper el corazón si te miento Por eso mejor no mezclemos los sentimientos Soy un bandido en la calle, no la mezcle con love Y quien manda a guisa contra más, bebé, estoy en mi espada Estoy sacándole, por lo que me dijiste en la noche Que no querías saber más de mí, no Eso me lo dijiste por tu amiga, yeah Estoy aquí sacándole, por lo que me dijiste en la noche Que ya no quieres tener nada conmigo La calle no la voy a mezclar contigo, no, no, no Nos vemos a veces Tu cuerpo me pide que lo ponga contra las palas Como quisiera tenerte en mis planes Pero es que voy y no somos iguales Tenemos vidas distintas, no somos iguales No somos iguales Estoy haciendo dinero ilegales No te quiero meter en problemas Estoy pendiente de mi wallet Quiero estar pendiente de ti Pero me ando llamando a la calle Tengo hermanos en la calle No estoy pa' esta mierda, ni tú pa' la mía Las percos me la veo escondía Yo soy así, eso tú lo sabías A tu amiga la tengo mordía Se imagina cómo tú lo hacía Estoy aquí sacándole Y ni así ese culo se me olvida Calzamos por los puestos Solo nosotros sabemos qué es esto Fumando Cristina y nos ponemos lentos Si un maldito te toca me pongo violento Yeah, te juro que los mato La puse bella que hoy me los amó Le puse mis temas y me los cantó Me invita a comerme ese culo probazo Abajo le dao clip, click y no es una grab Entre mi baby no te das cuenta Te lo juro por mi mami pa' Y también por todo lo que yo tengo en mi cuenta Todos esos malditos quieren que se las prenda Wow, están buscando que la cara me las prenda Y aunque peleemos tú siempre me buscas pa' que yo te prenda Estoy sacándole Por lo que me dijiste en la noche Que no querría saber más de mí No, eso me lo dijiste por to' mí Yeah, estoy aquí sacándole Por to' lo que me dijiste en la noche Baby, que ya no querías tener na' conmigo La calle no la voy a mezclar contigo Me creo yo en el vaso de fondo La vida que llevo es muy difícil Te puedo romper el corazón Te sigo sincero desde el primer día Pa' que no me digas bocón Cuando somos ellos todos callados No quiero romperte el corazón Mala mía es que yo no soy igual Ojo como esto es una traición La verdad no quiero terminar con esto que tenemos Lo que tenemos tú y yo Vamos a hacerlo como si me fuera a morir mañana Baby, si me muero mañana Solamente quisiera morir contigo Solo con ti La semana es el efecto de las ramas El último porro pa' despedirnos El último porro de marihuana Ando sacando lina que te olvido Ay, el me corté desde cuando estaba encima mío Eso, eso, siguen siendo mío Vamos fumando el último Ya lo tengo prendido El último porro de marav trip La semana es el último porro A la semana es el último porro cancelled Gracias por ver el video.